Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Una nueva emisión del Radar. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes para brindarle toda la información como usted está acostumbrado. Realmente tenemos un programa con muchísimo material, material realmente impresionante, material con mucha violencia. Sinceramente, un programa impresionante para que no se pierda un segundo ni un detalle. Nuestra vía de comunicación 4287-0107-113-246-1332. Nuestro Facebook es El Radar. Nuestra página www.elradardelsur.tv Como ya sabés, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana estamos a través de la 88.3 Radio La Porteña con toda la información al instante, minuto tras minuto, con todo lo que va sucediendo. Y vamos a pasar a la primera nota, que realmente es una nota bastante fuerte por el contenido que tiene en sí. Un matrimonio que vive en una casa en Villa Hudson, más precisamente en la calle Condarco 245, tenía un problema con un vecino. No hacía mucho tiempo este vecino, José L., le había matado un perro a esta gente. Bueno, llegado el día de que se arma este gran revuelo, este muchacho tira un cascotazo y le pega a la sobrina y a la nieta a su vez, de Orlando Rodríguez, de 52 años, y de Ramón Rodríguez, de 21 años, que lamentablemente termina falleciendo. Pero yo les voy a hacer un resumen de cómo más o menos se fueron dando las cosas. Le pega el cascotazo y se va. Bueno, sale el padre y el hijo a tratar de calmar a este muchacho, a decirle qué era lo que había hecho, porque todos se habían pensado que le había pegado un tiro a la nena en la cara, en un principio. Después se comprueba que no, que había sido un cascotazo. La mujer, la mamá de este joven, se va a la comisaría a pedir auxilio, a pedir que le manden un patrullero. En la comisaría no le dan respuesta positiva, todo negativo, le dicen que no tienen patrullero, que no le pueden mandar nada. Y bueno, José L. ataca a balazos a Orlando Rodríguez, de 52 años, que se encuentra internado en grave estado en el Hospital Mi Pueblo, y mata a Ramón Rodríguez, de 21, el hijo de este señor, que muere en el momento de un escopetazo en el cuello y otro en el cuerpo. Este sujeto se da inmediatamente a la fuga y bueno, y ahí se producen algunas corridas entre los vecinos, entre los parientes del asesino, la gente indignada porque había matado a un jovencito y había herido a su padre. Bueno, un revuelo bárbaro, ahí empezaron a aparecer los patrulleros, corrida va, corrida viene, balas de goma por un lado, balas de goma por el otro. La cuestión es que este hombre se da la fuga y es el día de hoy que todavía no fue detenido. Ante la pasividad de la comisaría cuarta y ante la intolerancia que llevó a los vecinos a reclamar con justa razón se organizan y van todos a la comisaría cuarta a hacer un reclamo masivo entre vecinos y parientes para que se detenga a este joven que mata a este chico y hiere gravemente a su padre. Estuvimos en la comisaría nosotros con la mamá del joven fallecido y con la tía, Estela y Alicia y a ellas les hicimos una nota y ustedes ahí van a poder rescatar todo lo que yo más o menos les conté sintéticamente y bueno, y la gente enfurecida dentro de la comisaría pero sin hacer ningún tipo de destrozo ni nada que se le parezca. Reclamando como corresponde a los gritos a viva voz que los escuchen pero sin hacer ningún daño y sin agredir a nadie. Vamos a escuchar las palabras de la mamá y de la... Me lo cagó a tiro a él y al padre anteriormente le había tirado tiro se metió en el patio tiró tiro en la casa de mi hija y golpeó a mi nieta le llamamos a la policía a mis vecinos venían no hicieron nada hasta que pasó esto fui a la comisaría a hacer la denuncia a pedirle un patrullero y me dijeron que no podían hacer nada que tenía que ir a la fiscalía y ahora mi hijo está muerto lo mataron ahora recién lo mataron quien lo mató el marido de la señora esta estamos reclamando justicia por mi hijo Beto y su padre que está en terapia en el hospital gracias a que la policía no nos dio una ayuda mi hijo está muerto hoy por hoy y su padre está en el hospital en grave estado y la policía yo vine a pedirle ayuda antes de que pasara esto le vine a pedir un patrullero le pedí una ambulancia y no me la dieron me dijeron que tenía que dirigirme a fiscalía agarré y le supliqué y le pedí porque mi nieta estaba golpeada ese fue su ayudante Bernardo y agarró sí ahí tenemos el nombre de él y agarró y me negó de que ellos no podían hacer nada y siempre decían lo mismo cuando llamábamos las miles de veces que hubo problemas en tres horas quince veinte veces decían que iban a mandar un patrullero y no lo mandaban no iban y si iban llegaban hasta ahí y se volvían porque no sé qué cosa le decían a mi hija que no o sea directamente que no podían hacer nada ¿tu esposo cómo está? él está grave está grave está grave está en terapia y pronóstico reservado ¿cuánto tiempo hace que está internado? del treinta y uno de octubre ¿y tu hijo falleció en el lugar? el hijo falleció en el lugar en el momento ¿y ustedes saben quién es el asesino? la policía ¿sabe? que mató a mi hijo este hijo de mil putas mató a mi hijo dale fuerza Alicia contame vos decime ¿qué me puede decir con respecto a esto de la actuación de la policía y todo lo que pasó? son unas porquerías son unas porquerías con respecto a la palabra son unos hijos de puta porque esto no hubiera pasado si le hubieran dado porque mi hermana vino a pedir al ayudante Bernardo es Pablo y ella se vino se lo dijo el otro día a la cara no le dio lo que mi hermana necesitaba si ellos hubieran ido con el patrullero allá esto no pasaba no es la primera vez ya tuvieron varias denuncias y nadie hicieron el pibe estuvo preso lo largaron otra vez de vuelta que tenemos el número de la fiscal que lo largó la primera vez mi sobrino lo tiró cuatro perdigones ¿no? por todos lados ¿y? ¿dónde está la policía? pero esto ya venía de hacía un tiempito ¿no? el problema entre los dos septiembre fue y lo tengo bien claro que fue mi sobrino a mi casa y me dijo tía mira y estaba todo con los perdigones otro es el tema nosotros sabemos bien como se lo dije hoy acá al comisario y a su comisario que el pibe supuestamente corta autos para la policía y ese es el tema que no lo quieren encontrar ¿todo el barrio? todos los días está en el barrio todos los días salimos hoy a pegar afiches le digo la verdad el padre el pibe amenazó que no peguen eso porque va a sacar todo que nos va a matar a todo y que se va a quedar con la casa con las dos casas la policía ¿qué hace? yo lo único que quiero saber es que me baje un fiscal y que me diga qué es lo que están haciendo supuestamente está la brigada ellos se están manejando no sé quiero que me muestre los allanamientos que han hecho no hicieron nada nosotros acá sabemos que somos la risa como son la risa ellos también se ríen de nosotros como les dije la verdad estoy dispuesto a todo por mi sobrino y mi cuñado estoy dispuesto a todo no me importa nada ¿ahora qué respuesta le dieron acá en la comisaría? nada quiero que ellos me digan cuándo me van a dar la fecha para hablar con el fiscal o sea usted pidió hablar con el fiscal quiero fiscal que me digan que hagan algo acá ahora mismo quiero que me den fecha y ahora para hablar con el fiscal el fiscal es este a ver número 11 Roseri bueno esperemos que le den una respuesta favorable y que puedan lograr lo que tanto están reclamando que es justicia ¿no? sí queremos justicia y si de última ellos no las hacen lamentablemente nos vamos a tener que ocupar nosotros justicia por reto 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 justicia por reto